Una agenda de 16 puntos fortalece las relaciones estratégicas entre el gobierno de Manuel López Obrador y Gustavo Petro Urrego. Las relaciones entre México y Colombia se fortalecen con esta consideración. Hablamos con Marta Patricia Ruiz, embajadora de México en Colombia, para tener esa relación geopolítica que se da entre estos dos estados. México tiene una relación muy grande con Colombia, muy antigua. Desde tiempos ancestrales nuestros pueblos se comunicaban entre sí. La prueba es esta, de que tenemos las mismas cosas. Somos muy parecidos. Tenemos 200 años de relaciones diplomáticas. Este año se cumple el 200 aniversario del primer tratado diplomático que hubo entre México y Colombia, el tratado de Liga, Confederación y Amistad Perpetua, que lo estamos celebrando en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde México es país invitado. Tenemos 16 puntos que acaban de firmar, de firmar, acordar nuestros presidentes, que sostienen una gran amistad. El presidente Petro Urrego y el presidente López Obrador han tenido una gran coincidencia. Tenemos muchos deseos de colaborar en todos los terrenos, culturalmente, científicamente. De hecho, me voy a reunir con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el tema de género, el tema étnico. Vamos a participar en los acuerdos de paz, asesorando en el tema étnico que incluye la cultura afrodescendiente con la cultura indígena ancestral. El lunes y martes próximo va a estar aquí nuestro director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con la vicepresidenta Francia Márquez, abordando los puntos para darle cause a los acuerdos de paz. Nos interesa mucho colaborar en el tema de la paz porque también nosotros tenemos ese reto en nuestro país, la construcción de la paz. Nosotros tenemos en México varios programas encaminados a la consecución de la paz. Uno de ellos es Sembrando Vida. Es un programa que se dirige principalmente a las comunidades más apartadas y más olvidadas del país, entre las que se incluyen las comunidades indígenas y afrodescendientes. Es un programa que impulsa la reforestación con plantas maderables y frutales, árboles maderables y frutales. Se están reforestando más de un millón de hectáreas, se han reforestado más de un millón de hectáreas. Un millón quinientas mil hectáreas y se están apoyando a quinientos mil familias de sembradores. Eso está dando un renacimiento de México muy, muy importante y estamos compartiendo esta experiencia también con el gobierno colombiano, que puede ayudarle también a ellos a apoyar a los más necesitados y hacer que estas comunidades se vuelvan autosuficientes en un primer momento y después productores y exportadores de sus propios productos. Tanto México como Colombia tenemos mucho potencial porque contamos con recursos naturales. Colombia más que México porque Colombia tiene más agua. Es una potencia hídrica. Entonces, creo que podemos compartir muchas experiencias, compartir buenas prácticas y colaborar entre nosotros para construir la paz en nuestros países y con nuestros pueblos tengan mejor calidad de vida y avancemos en el tema de la felicidad de nuestros pueblos. Precisamente uno de los puntos de la agenda que acordaron el presidente Petro y el presidente López Obrador es el enfoque al tratamiento del narcotráfico. El presidente López Obrador va a estar en Colombia a finales de agosto o principios de septiembre. Todavía no se ubica bien la fecha en una gira que va a ser por Sudamérica, que va a concluir el 11 de septiembre en Chile con la conmemoración de los 50 años del golpe contra el presidente Salvador Allende para conjurar que nunca vuelva a ocurrir esto, que todo sea ya democracia, paz y justicia.